Andale pues, buenas noches, bienvenidos, comenzamos con esta noche de 100% corridos Muchísimas gracias por acompañarnos, continuamos, se llama Loquera Peligrosa y cuéntale mi compa Me di una buena loquera, pero de esas peligrosas andaban todos mis compas Unos con churros de mota, otros le pegaban duro al cristal y a la coca Pero ni uno se rajaba, andaban puros de arranque Rayan la cara torcida, parecían de alto voltaje Desde tequila y corridos, no le bajaban al pase Pero a qué buena loquera, gritaban todos parejos Nos vale madre la vida, andando en lo mero grueso Hay que gozarla bonito, antes de llegar a viejos No más rugían los motores, de la raza acelerada Se oyen quemones de llantas, por la loquera que traiban Todos traían buenas trocas, pero muy bien arregladas Así la goza mi gente, entre loquera y negocios También cargan buenas viejas, por algo los hice socios En las plazas que tenemos, somos los más poderosos Díganle quemando llantas, a sus trocas no se rajen Vamos puro pa' adelante, con pitas de alto voltaje El que la quiera seguir, ya sabe lo que le traje Andale pues, seguimos avanzando Dándole las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche de corridos ¡Qué bonita noche!